La rata topo desnuda desafía todas las leyes del envejecimiento y la resistencia. No sienten algunos tipos de dolor, pueden aguantar casi 20 minutos sin respirar y raramente contraen cáncer. Además, superan con creces la esperanza de vida de cualquier roedor pudiendo llegar a superar los 30 años. Habitan principalmente en Etiopía, Kenia y Somalia.